¡Hola niños y niñas! Bienvenidos un día más a Solo Juguetes. Hoy vamos a colorear un dibujo de los Neslings. ¡Yupi! ¡Mirad! Son súper adorables. Tengo aquí el mío para enseñároslo. Es de color azul celeste. Y si le tocamos la cabeza, la nariz o la barriguita, hace ruiditos y además sus ojos cambian de color según sus necesidades. Son mascotas súper amorosas. ¡Y tienen bebés! Pero yo ya los tengo aquí separados. En la parte de arriba, a la izquierda, ¿los veis? Son de color rosa. Después abriremos los huevos Nesling. Pero antes vamos a colorear el dibujo. Primero haré el corazón de la barriguita de color amarillo con plastilina. Recortamos por los bordes y vamos haciendo el corazón. ¡Listo! ¡Ha quedado un corazón súper bonito! Ahora pintaremos las orejitas de nuestro Nesling de color amarillo, igual que el corazón de la barriguita. ¡Muy bien! ¡Ya hemos conseguido pintar la primera! ¡Y ahora haremos la otra! ¿Queréis que abramos un huevo Nesling? ¡Muy bien! ¡Vamos a abrir uno! ¡Yupi! ¡Oh, mirad! ¡Nuestro bebé Nesling es de color azul, igual que su mamá! Vamos a guardarlo por aquí y después abriremos el otro. ¡Estad muy atentos! Ahora pintaremos las pestañas de nuestro Nesling de color negro. Y ahora la nariz la haremos con plastilina en color violeta. Recortamos por los bordes y ¡listo! Ahora pintaremos a nuestro Nesling de color azul celeste. ¡Mirad cómo es! Es exactamente igual que nuestra cera de color celeste. ¡Vamos a pintar todo el pelaje de nuestro Nesling! ¡Tenemos que cubrir todo el cuerpo! ¡Y vosotros, niños y niñas, tenéis un Nesling! Si lo tenéis, debéis estar muy atentos al color de sus ojos. Porque según el color que tienen, quiere decir que tienen hambre, sueño o si están enfadados. Coloreamos ahora el logo de los Nesling. Pintamos su nombre primero con color azul y después con color rosa. Y ahora continuamos. Vamos a utilizar colores, granates y rosas para pintar a nuestros bebés Nesling. ¡Quiero que queden muy bonitos! Como su mamá ya es de color celeste, vamos a pintar a sus bebés de color rosa. ¡Es uno de mis colores favoritos! ¡A vosotros, de qué color os gustaría que os tocara vuestro bebé Nesling! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos a los bebés pintaditos! ¡Y han quedado súper bien! Ahora vamos a pintar los detalles de las orejas y los corazones que tenemos alrededor de nuestro Nesling. ¡Perfecto! Como último detalle, vamos a pintar los ojos de nuestro Nesling de color dorado. Utilizaremos purpurina. Lo rellenamos por aquí. Otro poquito más. Le ponemos muchísima purpurina. ¡Y listo! Ya tenemos los ojitos de nuestro Nesling pintados. ¡Yupi! ¡Uy, se me olvidaba! Tenemos que abrir nuestro huevo Nesling. Vamos a ver qué color tendremos. ¡Rosa! ¡Justo como los había pintado! ¡Qué suerte! Mirad, aquí tenemos a los dos bebés Nesling. Espero que os haya súper encantado este vídeo. ¡Hasta pronto, niños y niñas! ¡Hola, niños y niñas! Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros al canal. Además, os dejo dos vídeos de recomendación a continuación que son muy chulos. ¡Ida a verlos! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!